Y ahora, den la bienvenida al campeón del mundo de los besos pesados, Mike Tyson. Conquistó el mundo con 20 años. Dicen que soy el mejor boxeador de la historia. Pero luego llegaron los problemas. Va por el mal camino. Se le ha impuesto una orden de alejamiento. Su comportamiento está siendo... No había quien pudiera hacer frente al hombre más fuerte del planeta. Dicen que soy un loco que está fuera de control. Tyson derrotó dos veces a Evander Holyfield. Ponle una camisa de fuerza a tu hombre, maldito chalado. Ven aquí. A los 44 años, ha dejado las drogas y el alcohol. Se ha cerrado a la religión y ha ido a terapia. Últimamente he estado reflexionando mucho. Y siempre que hubiera algo que no me gustara, me diría, voy a cambiarlo. Y Mike ha decidido dedicar su vida a algo que siempre le ha importado. La primera vez que sentí amor fue por las palomas. No sé por qué me gustan. Me da vergüenza solo con explicarlo. Con la determinación de dejar atrás su mala conducta, el exboxeador se dedica a la colombofilia. Vuelve a casa, Nueva York. Con su gente. Me alegro de verte. Con las palomas con las que creció. Al mundo secreto que hay en el cielo de Nueva York. Las palomas nos llevan a los tejados. Estamos en otro mundo. Nos encantan, pero te sacan mucho tiempo. Exigen mucha dedicación. ¡Vamos, Joe! ¡Ahí van! Es una mezcla de todos los tipos de carreras. No tiene límites. Mike ha cambiado el ring por los tejados. Para competir en la temporada semestral de carreras de palomas. Participará con viejos amigos. Me alegro. Gracias, tío. La gente que siempre le ha apoyado. Será su equipo. Si estás preparado, vas a ser un ganador. Pero estos principiantes tendrán que competir contra profesionales. Soy el peso pesado de las carreras de palomas. Prepárate, Mike. Mike, te vas a llevar una buena paliza. Vamos a por ti, Mike. Va a competir contra los mejores. Los hombres de Brooklyn, los del Bronx, no son rivales fáciles. ¿Podrá el equipo de Mike conseguir derrotar a sus oponentes? ¿Y conseguirá dejar atrás la mala conducta que tuvo en el pasado? Quiero hacer lo correcto. Solo quiero hacer las cosas bien. Las alas de Tyson. En el centro industrial de Jersey, hay un tejado que podría ser el lugar preferido de Mike Tyson. Para él es como un santuario. Y siempre lo ha sido. Es como mi hogar. Aquí está el palomar que lleva cuidando desde hace 30 años. El palomar de Tyson está ubicado en la propiedad de su amigo, Mario Costa. He puesto una barra para que puedan entrar y salir. ¿Salen a volar? Sí, siempre. Mike ha pasado miles de horas en este lugar. Y ha aprendido amplios conocimientos sobre estas aves. Mis pequeñas. A ver, ¿qué tal están? Hace mucho tiempo que las tengo. Esta me encanta. Sí, sí. Es extraordinaria. ¿Ves esas de ahí? Esas dos son padre, hijo. Tengo estas palomas desde que tenía 14 años. Esta es una andaluza. Mirad qué color tan bonito. Es algo que me ayuda a tener la mente tranquila. Y la verdad es que no sabría explicar por qué tengo palomas. Es algo que llevo en la sangre. El palomar ha sido el refugio de Mike durante las etapas más duras de su vida. En 2002, Lennox Lewis puso fin al dominio de Mike en la categoría de los pesos pesados de forma espectacular. Después de la derrota, Mike cambió las luces del ring y el rugido de la multitud por las palomas. La única cosa que podía aliviar su dolor. Cuando perdí contra Lennox Lewis, volví enseguida de Memphis. Vine en un jet privado, directo a mi palomar. Estaba muy enfadado. Le pregunté, ¿estás bien? Y me dijo, tengo roto el corazón. Y sigo aquí. Sí, con las palomas. Por la mañana las despertaba y hasta la noche... Todas las noches. Desde la mañana hasta la noche pasábamos el día en el tejado. En los mejores y en los peores momentos. Forma parte de mi vida. Es algo que haré cuando sea un anciano. Si tengo la suerte de morir de viejo, voy a tener palomas. Su conexión con las palomas es una parte de su identidad, de la que Mike siempre ha estado orgulloso. Nunca en mi vida he sabido quién era. Es un problema que ya tenía de muy joven. Y nunca lo supe. Siempre sentí vergüenza de mí y de mis orígenes. Ahora, después de una vida en busca de la paz. Y con la compañía de sus palomas. Mike va a poner un nuevo rumbo a esta relación. Ha vuelto a Nueva York para entrenar y competir con palomas. Los pilares de este deporte son la lealtad, la disciplina y la dedicación. Cualidades imprescindibles tanto para las palomas como para los colombófilos. Mike va a buscar en su interior esos atributos que una vez le hicieron campeón. He de centrar mi vida y dedicarme a algo en lo que tenga que dar lo mejor. Si no, me voy a desmoronar. Mike Tyson ha vuelto a Nueva York para participar en la temporada de carreras de palomas. Pero antes de empezar esta nueva etapa en su relación con las palomas... ...ha vuelto al lugar donde empezó todo. Mike se crió en un barrio marginal en el límite este de Brooklyn. En un lugar llamado Brownsville. ¿Cómo está el barrio? En 1976, cuando tenía 10 años, Mike vivía solo con su madre y sus hermanos, ya que su padre los había abandonado. Vivía en el 2178. Vivíamos en este piso. Fueron tiempos difíciles. A finales de los 70, Brownsville estaba inmerso en la pobreza, delincuencia y drogadicción. Y fue cuando era un niño perdido por estas calles cuando Mike descubrió las palomas. Me alegro de verte. ¿Te acuerdas de nuestras palomas? ¿Todavía te acuerdas? Sí. Había mucha afición por las palomas. Había muchos que las tenían, como Danny o Chucky. Todos ellos tenían palomas. Y bueno, nosotros íbamos a sus palomares e intentábamos robárselas. Eran un desastre. No volaban muy bien, pero eran bonitas. Nunca tuve la confianza como para adquirir palomas de raza porque no sabía adiestrarlas. Solo quería tenerlas. Pero si las quieres, has de soltarlas. No puedes tenerlas encerradas. Necesitan ser libres y vivir en su mundo. Por eso sientes tanta gratitud. Vuelven porque me quieren. Con eso estoy muy unido. Es mi paloma. En una niñez tan problemática, las palomas fueron las únicas que le dieron a Mike amor y consuelo. Nunca fui a la escuela porque siempre se metían conmigo. Por eso me dediqué tanto a las palomas. Mi niñez fue muy desagradable. Siempre tenía problemas. Pero bueno, la vida es así. Mira quién hay. Me alegro de verte. Puede que ahora sea recibido como un hijo pródigo. Pero Mike nunca fue feliz en Brousville. Gracias, hijo. Te quiero. La verdad, no he hecho de menos este barrio. Pero estoy orgulloso de ser de aquí. Estoy orgulloso. Muy orgulloso. Pero en estas calles no solo descubrió su pasión por las palomas. A los 11 años, tras una pelea con un pandillero, Mike se adentró en el mundo del boxeo. Donde está la moto es donde tuve la pelea por la paloma. ¿Veis ese callejón que hay entre esos dos edificios? Fue ahí. Fue la cruel muerte de una paloma lo que causó que Mike diera su primer puñetazo. Había comprado unas 100 palomas, entre 80 y 100. Y las llevaba en tres sacos. E iba así por la calle, cargado con las palomas. Y unos tíos vinieron a robármelas. Uno de ellos cogió una paloma tipler inglesa y le dije, devuélveme mi paloma. Y respondió, ¿la quieres? Le arrancó el cuello y me llenó la cara con la sangre de la paloma. Por alguna razón empecé a pelearme con ellos. Fue la primera pelea de mi vida, justo aquí. Justo aquí. Ese día me sentí orgulloso. Porque antes ya me habían robado joyas, ropa y me pegaban. En ese momento pensé que esa era la solución. Me robó la paloma y la mató. Y pegarle fue lo que creí que tenía que hacer. Desde entonces, Mike se preocupa por las palomas. El primer día en que dediqué mi tiempo a las palomas, me encariñé. No sé, quería formar parte de algo, ser parte de algo. Después de retirarse del boxeo, Mike vuelve a buscar algo a lo que a tenerse. Es una paloma preciosa. Siempre ha sido una afición que lo ha relajado. Pero su nueva meta es adiestrar y entrenar una raza especial de paloma, conocida como paloma mensajera. Esta es conocida por su velocidad y resistencia. Su adiestramiento es muy distinto a lo que Mike aprendió de pequeño, en Brownsville. Las carreras están organizadas por... Jimmy, ¿qué tal va todo, socio? Y para los clubes colombófilos. Los hay a docenas solo en Nueva York. Muy bien, la suelta será en breve. Los miembros de Dayhard llevan toda una vida criando palomas veloces... y resistentes. En una carrera pueden participar miles de palomas. Y se recorren cientos de kilómetros. Como hace más de 30 años que le fascinan las palomas... Mike conoce bien este tipo de competiciones. Pero nunca lo había intentado hasta ahora. Sé que puedo. Hace tiempo que conozco la paloma mensajera. Aunque nunca haya entrenado a ninguna. Pero he asistido a algunas sueltas con otros colombófilos... y conozco el deporte de sobras. Es como un boxeador que lleva toda la vida entrenando... pero que nunca se ha subido a un ring. No hay ganó fin... No hay ganó fin... No hay ganó fin...